Para el resto de la noche las condiciones secas y cálidas se van a mantener para la mayor parte del territorio nacional en Puerto Lempira hay una mínima posibilidad de que se presenten lluvias pero van a ser muy pocas y de carácter aislado. Atención que para mañana sábado en horas de la tarde noche las condiciones van a cambiar totalmente debido al ingreso de una nueva onda tropical que se encuentra muy cerca del país y que estará ingresando por el oriente causando lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Nos referimos a la onda tropical número 12 que va a estar afectando a todo Honduras causando también un oleaje bastante alterado que se ha pronosticado de 1 a 3 pies de altura en costa en el mar Caribe y mar adentro hasta 6 pies de altura en el Golfo de Fonseca totalmente normal de 4 a 6 pies. Mucha atención porque pese a las lluvias que se han pronosticado las temperaturas se van a mantener muy cálidas y las más altas se van a estar registrando en el Valle de Sula, la región central y la región sur del país. Así se han pronosticado las condiciones del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!